¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a este balcón de Vive las Fallas y de Canal 7 de la Valencia. Ya saben, la catorceava mascleta del calendario fallero de Fuegos 2013, con la perotenia El Portugués, que si en las diferentes jornadas tenemos invitados, indumentaristas, diferentes personalidades del mundo político y ámbito fallero, en este caso tenemos, pues yo creo que orgullosos por tener aquí la presencia de María José Cátara, consellera de Educación, Cultura. María José, amante también de las fallas. Sí, amante de las fallas y fallera, ¿no? Porque la verdad es que ha sido falla desde que, desde bien pequeña, como cualquier valenciano, ha vivido el ambiente de barrio, de falla, la música, es decir, y eso es una cosa que llevamos en nuestro ADN, es que forma parte de nosotros. Fallera de torrente, ¿no? De tu pueblo natal, tu pueblo querido, ¿de qué falla eres? De la falla de Santos Patronos, ¿no? He sido desde que era bien pequeñita, es la falla, se le llama la falla del ganado, del carrer del ganado, ¿no? Es una falla de barrio. Y la verdad es que después dejé de ser fallera porque pasé a ser músico y tocaba en la banda municipal y iba detrás de las falleras, ¿no? Y luego, cuando era alcaldesa, pues retomé ese contacto con mi falla, soy fallera de honor de allí, estoy muy orgullosa de serlo. Y ahora, como consejera de Cultura, pues bueno, la verdad es que cuando uno conoce algo y lo lleva dentro, es muy fácil defenderlo, ¿no? Por lo tanto, la defensa de las fallas, de nuestra cultura, de nuestra tradición, para mí es la defensa de mis valores que como persona valenciana y mi familia me ha sabido trasladar, ¿no? Porque usted ahora llega de consejera, hace recientemente, pero usted llega en el 2007 a la alcaldía del Ayuntamiento de Torrente y desde el 2007 hasta el 2012, usted, que era ya, es joven, ¿no? Pero entonces era más joven aún, si cabe, comenzó a apoyar a las fallas desde el primer momento, ¿no? Sí, la verdad es que el apoyo, yo creo que por parte de una administración, tiene que ser dar las mayores facilidades a la fiesta, intentar que se mire en la fiesta, en los elementos culturales, los elementos propios, ¿no? Que se defienda la tradición, a profundizar mucho en cosas importantes, por ejemplo, el llibre de les falles, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, esa tarde damos los premios a los mejores llibrets de la comunidad valenciana. Y que unos premios que también ha ganado una falla de Torrent, ¿eh? La falla de San Roque de Torrent. Pero no porque sea la consiguiere de torrentes, sino porque realmente el jurado considera que es merecedor, ¿no? Llevamos muchos años también en Torrent cuidando el llibret. ¿Por qué? Porque el llibret es ese guión que nos hacemos, donde hacemos nuestra crítica, la sátira sana esta de la falla, donde la explicamos, ese elemento que aúna toda una falla. Y realmente, pues todo eso, la indumentaria, la música, la pólvora y todo el sector pirotécnico, esos son elementos que un valenciano tiene que saber cuidar, ¿no? Y por lo tanto nosotros desde el primer momento en el Ayuntamiento de Torrent y ahora en la consellería hemos querido cuidarlo. Usted llega a la consellería y a partir de ahí, ¿usted cómo vive las fallas? Pues la vivo como siempre, como una valenciana más, ¿no? En los sueños de semana, si puedo, me vengo con mis amigas, con mi grupo de amigos, nos venimos y nos perdemos y vivimos la mascletá en la calle, que es donde mejor se vive, ¿no? Que es donde sientes el suelo como vibra y te vas emocionado, ¿no? Te vas con un subidón de adrenalina tremendo. La verdad es que como valenciana a mí me gusta muchísimo este ambiente, creo que vivimos el cambio, el tránsito a la primavera, que llega el sol, que es algo que nos alimenta a los valencianos, vivimos nuestro ambiente fallero y festivo, la música, como te decía antes, solemos la pólvora, que es un sector nuestro también muy potente al que hay que respaldar y evidentemente nos une como sociedad, ¿no? Y eso es lo más importante, que yo creo que en estos momentos dejamos aparte las diferencias y nos unimos en torno a lo que es común a todos, ¿no? Y es la fiesta y lo que hemos vivido desde bien pequeños. Usted llega prácticamente hace un año y con ella, pues llega, pues que pone en marcha ese ciclo formativo de artista fallero. Bueno, el primer año está funcionando y marcha con total normalidad, supongo que orgullosa, ¿no? Muy orgullosa, porque yo creo que es profesionalizar un sector. Es decir, el sector de los artistas falleros son artesanos, son grandes profesionales de la creatividad, son profesionales que trabajan con las manos y realmente teníamos que hacerlo, acreditar su formación profesional. Ellos nos han apoyado mucho el gremio de falleros y entonces impulsamos esa consideración y ahora tenemos tres grupos de tres alumnos de formación profesional que están formándose en ser artistas falleros que al mismo tiempo pueden ser escenógrafos después en cualquier tipo de teatro o producción audiovisual. Es decir, que es un conocimiento que les puede dar muchas oportunidades en este sector. De esa forma también, pues lo que te decía, acreditamos la profesión, ¿no? Y es un paso más para profesionalizar un sector que es muy nuestro y es propio de aquí y que tenemos que también proteger. En este caso, Alicante, Torrente y Burriana, las tres zonas más importantes en el sector fallero y Ogerer, ¿tienen, digamos, sus...? Sí, Alicante están haciendo porque también tienen su producción propia, Burriana también tiene una tradición fallera muy importante y aquí en la ciudad de Valencia, en lo que es el gremio, es la ciudad fallera, donde se hace allí también mucha producción. El otro día tuve la oportunidad de visitarlo con la alcaldesa, y era tremendo, ¿no?, un poco ver todos los talleres, el ambiente que se vive. Perdona que lo corte, ¿cree usted que hay que potenciar más si cabe la ciudad fallera a nivel turísticamente? Estoy convencida. Yo creo que los valencianos, si a veces fallamos en algo, y es una cosa que todos, es que no sabemos promocionar lo suficiente lo nuestro, ¿no? Y este es un momento de dificultad económica para hacernos fuertes en lo que somos realmente buenos, ¿no? Y algo importante es la ciudad fallera, es decir, ese elemento de creatividad que tenemos, somos capaces de hacer una obra de arte y quemarlo, pero porque sabemos que somos capaces de volver a arrancar y con toda la creatividad que tenemos volver a levantar otra obra de arte al año siguiente. Eso nos define como personas, tenemos espíritu de superación, somos personas creativas, somos personas que se superan todos los años, todos los días, y eso nos define como personas. Y eso es una cosa que deberíamos de, yo creo, promocionar más. La ciudad fallera yo creo que es un elemento para visitar, ¿no? Porque debe ser curioso para cualquier persona que no vive el mundo de las fallas, para nosotros es habitual que se hagan esas obras de arte en esos talleres, con las manos, que se pinte, y cómo se hace, ¿no? Y cómo se levanta luego esa gran obra de arte. Bueno, por último, los hosteleros salían hace dos o tres días diciendo que estas fallas, bueno, pues van a caer en gloria, porque en la crisis que estamos, en la que estamos inversos, esperan muchísimos turistas este puente fallero, y esto yo creo que sea, al final, bueno para la ciudad, bueno para la comunidad, en definitiva, bueno para los valencianos. Desde luego que sí. Y con esa voluntad del presidente orientamos un poco el calendario laboral para que hubiera un puente, ya sabéis que el lunes es festivo aquí y el martes, evidentemente, porque es San José, de forma que alargamos un poco esa fiesta y tenemos la oportunidad de reforzar nuestro sector turístico, hotelero, también un poco dar lo mejor de nosotros mismos en una ciudad abierta que a todo el mundo que la conozca, ¿no? Yo creo que es importante promocionar en este momento nuestra tierra, tenemos un clima fantástico, tenemos mucho que ofrecer, tenemos una gastronomía fabulosa y sobre todo tenemos toda nuestra creatividad puesta al servicio de la gente que nos visita en medio de la calle, ¿no? Esto es lo mejor que podemos ofrecer. Luego, por último, dicen que los políticos, mucha gente dice, no, los políticos no apoyan al pueblo, sí, que en este caso sí que lo apoyan, no solo nos apoyan, es que además venís esta mañana de apoyar públicamente esa candidatura de las fallas en patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Evidentemente, yo pienso que más que sobradamente, yo creo que he justificado, ¿no? Hemos respaldado a todos los diputados en las Cortes Valencianas esta misma mañana, la candidatura de las fallas a bien de interés inmaterial de la humanidad, patrimonio de la humanidad. Pensamos que es un reconocimiento justo, lo estamos acreditando conjuntamente con todos los falleros, con todas las fallas, con todas las personas expertas en esta fiesta y sobre todo, bueno, con el ánimo de conseguirlo y de que sea una forma más de promocionar nuestras fallas. Muchísimas gracias por su trabajo, nos marchamos con la masquileta, nos marchamos con el portugués, espero que la disfrute y gracias por estar aquí con nosotros. Claro que sí, gracias a vosotros, a Tele7, a este balcón fallero tan importante, tan bonito y desde el cual hoy yo misma voy a poder disfrutar de esta masquileta. Gracias. 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 Magnífica masquileta, un año más el portugués, ya saben el portugués. Desde 1982, tirando en esta plaza un evento de Valencia, un mítico e entrañable gran del portugués.